Bueno, vamos rápidamente a la Cámara de Diputados. Ya tendría que haber arrancado esta sesión ordinaria de la Cámara Baja del Congreso Nacional. Ahí está Fernanda Chamorro. Te vemos y te escuchamos, Fernanda. ...que haya tenido un resultado concreto y que haya aportado algo que no puedan hacerlo los organismos jurisdiccionales de investigación. Así que podrán convocar a quienes quieran. Yo me permito ser escéptico y no creer en ningún resultado que pueda aportar algo a esta situación de conflicto político que vivimos. El diputado Walter Harms está hablando sobre la posible comparecencia del expresidente de la República, Horacio Cárdenas. Información. Ni siquiera puedo opinar qué va a ser hoy ni mañana Horacio Cárdenas. ¿Qué le recomienda a usted? Demasiado grande ya Horacio Cárdenas, yo la andé recomendando. A mi hijo le puedo recomendar algo. ¿Usted concurriría? ¿Usted sí daría y respondería a las preguntas si fuera usted? Claro, o sea, a ver, si fuese yo, vendría de mala gana porque entiendo que esta comisión... Primero, ¿qué puede entender de investigación un senador como Querey, que es absolutamente cerrado, que tiene una onubilación contra alguien en particular? Pero bueno, la comisión bicameral tiene esa potestad constitucional y lógicamente acudiría de mala gana a responderle lo que se me antoje. Pero bueno... Pero como si no, respeto por lo menos a esta herramienta constitucional. Claro, yo como ciudadano tengo que entender que la constitución le da la potestad a esa comisión de convocarla a quien quiera. Lo que dice el diputado Walter Harms sobre la comparecencia del expresidente Horacio Cartes, quien es convocado en este sentido para el próximo martes ante la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos. Bueno, ahora Fernanda, nos escucha que una eventual sorpresita ahí durante esta sesión originaria, siempre en el marco de este juicio político, porque los diputados están acostumbrados a darnos sorpresas de repente. Y todo es totalmente cambiante, más todavía teniendo en cuenta los últimos días, Aníbal. En este sentido, hay que recordar que ayer el diputado Antonio Buzarkis dijo que hoy iba a proponer volver al 100% de la presencialidad, justamente para dejar en evidencia a aquellos diputados que no asisten y que decía él mismo, el diputado Buzarkis, se esconden detrás de la cámara, en este sentido, de la plataforma virtual también para evitar, en este caso, dar el sentido de su voto, opinar, en este sentido. Me muevo un poquito para aquí, para seguir comentando un poco lo que tiene que ver con esto que te iba comentando. Hoy Antonio Buzarkis va a pedir, en este caso, esa modificación, volver al 100% a la presencialidad, justamente para que diputados que están en duda, decían ellos, como María de las Nieves López y Carlos Noguera, asistan, concurran de manera presencial aquí y hagan quorum desde la sala y ya no a través de sus teléfonos o computadoras como lo venían haciendo. Claro, porque amparándose, escudándose en la virtualidad, ellos no responden llamadas a sus correligionarios, no se hacen encontrar, en consecuencia, como ayer estaban diciendo, no se puede operar, no se los puede intentar persuadir, convencer de que voten a favor del juicio político y si esto se vuelve netamente presencial, entonces tendrán que presentarse, ¿verdad? A no ser que al momento de la votación, faltando minutos para que voten, vayan a presentarse, ¿verdad? También cabe la posibilidad. Eso era lo que se iba a pedir el día de hoy. Del sector de Honor Colorado dicen definitivamente no tienen los votos, incluso utilizaban las palabras del oficialista Colim Soroka, decía el propio Harms, ustedes lo escuchaban en un acto de sincericidio, Soroka decía que ahora tienen menos votos que el día lunes, que ahora ya solo tienen cerca de 47. Vamos a ver qué es lo que pasa, también hablando nada más y siguiendo en esa línea del juicio político, sorpresiva ayer la determinación y el anuncio que daba a conocer el diputado del partido de Agamos, Carlos Rejala. Tenemos de hecho la última publicación que él realizaba pidiendo a la Cámara de Diputados que el día de hoy traten de manera urgente su pedido de permiso por dos meses sin goce de sueldo, él aduce cuestiones particulares, personales que le impiden ahora mismo sesionar y participar de manera presencial y ni siquiera ya en los últimos días poder conectarse, decía él. Es que va al interior. Si bien es cierto, lo estuvimos viendo que él estaba conectado con su teléfono celular, no participaba, sí hacía quórum a través de esta plataforma, pero él ya ayer pidió a la Cámara de Diputados que se apruebe su pedido de permiso sin goce de sueldo y que asuma su suplente, que es Renato Ibarrola, hijo de Tito Ibarrola, del mismo partido de Agamos, que estaría también apoyando el pedido de juicio político porque se generaron ciertas suspicacias, mucha gente incluso que le criticaba esta decisión a Carlos Rejala y decía, ¿será que el suplente que viene va a hacer un voto claro y conciso para el pedido de juicio político? Ellos por lo menos hacían la aclaración de que sí, conversábamos también con otros diputados que nos decían que siguiendo esa misma línea del partido de Agamos van a estar apoyando también el juicio político y hoy se daría ya la aprobación de este pedido de permiso de Carlos Rejala y posteriormente a eso ya el juramento durante esta mañana. Más vale que siga el criterio del papá, el joven Renato, porque Tito Ibarrola sabemos que está por el voto para el enjuiciamiento político de Sandra Quiñones. Bueno, vamos a ver qué otros temas surgen de esta sesión originaria. En la Cámara Baja un tema no menos importante es el proyecto de ley que pretende que todas las compras, que todos los gastos que hagamos en los supermercados podamos deducir para el pago del IVA, un tema muy interesante para la gente común, digamos, Fernanda. Exactamente. En la Cámara de Senadores habían planteado modificaciones a este proyecto de ley, establecían que solamente se pueda utilizar para deducir el IVA crédito hasta un 30% de las compras de alimentos, bebidas, otros productos. Sin embargo, el planteamiento inicial que es del diputado Hugo Ramírez establece que el 100% de esas compras se puedan llegar a deducir para pagar menos IVA, básicamente. Ayer estaban en este sentido también en algunas comisiones tratando el tema, pidieron la ratificación del proyecto inicial, pero en la bancada de Honor Colorado ya nos adelantaba el diputado Basilio Núñez hace unos minutos que ellos van a pedir la postergación de este proyecto de ley. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Muy amable, que tengas buen día.